Ya no me quieres, vida mía Ya no me quieres, sabe Dios Lograrme que es mi sufrimiento Qué pena, qué inmenso es mi dolor Tú me llenaste de promesas Te di mi alma y corazón Sabes muy bien que me fallaste Yo vivo sufriendo tu traición No sé vivir sin tu querer Sin tu querer no sé vivir Tú ya no me quieres Yo sé que no me quieres Me duele la ausencia de tu amor Ya no me quieres, vida mía Ya no me quieres, sabio Ya no me quieres, sabio Lo grande que es mi sufrimiento Qué pena, qué inmenso es mi dolor Tú me llenaste de promesas Te di mi alma y corazón Sabes muy bien que me fallaste Yo vivo sufriendo tu traición No sé vivir sin tu querer No sé vivir sin tu querer Sin tu querer no sé vivir Tú ya no me quieres Yo sé que no me quieres Me duele la ausencia de tu amor No sé vivir sin tu querer No sé vivir sin tu querer